¿Qué es el servicio de asesoramiento a emprendedores y a empresas? Desde el año 2010 fuimos el primer ayuntamiento de la región de Murcia en adherirnos a los puntos de atención al emprendedor que se hace a través de un convenio con el Ministerio de Industria y como sabéis a través de los puntos VAE pues gestionamos todos los trámites de alta de empresas de forma telemática. Durante estos años, desde 2012, hemos gestionado más de 70 expedientes de creación de empresas y hemos atendido a más de 320 usuarios que tenían la inquietud por emprender. Pero nuestro trabajo no tiene sentido sin vosotros, los emprendedores. Realmente vosotros sois los que arriesgáis todo, sois los protagonistas, dedicáis vuestro tiempo, vuestro empeño en montar vuestros negocios y ayudáis al crecimiento económico del municipio y a la generación de empleo. Y lo único que debemos hacer desde las administraciones públicas es apoyaros y facilitar todos los trámites para que emprendáis y no tengáis ningún problema. El Centro de Iniciativas Municipales de Empleo está abierto absolutamente para todo el mundo. Estamos dispuestos a atenderlos con muchísimo gusto. Desde el Ayuntamiento pasa manteniendo nuestro apoyo para enloquecer nuestras manos y poderles ayudar. El Centro de Iniciativas Municipales de Empleo tiene tres grandes áreas. Está el área de desarrollo económico, el área de desarrollo local y el área de formación y empleo. Desde el área de desarrollo económico lo que hacemos es buscar fondos de proyectos europeos para llevar a cabo proyectos que desarrollen. En materia de desarrollo local los principales programas que llevamos son los programas de empleo, los programas de talleres de empleo, programas de prácticas extracurriculares y luego el asesoramiento en autoempleo y emprendedurismo y el asesoramiento empresarial. La educación y el programa de garantía juvenil que están dentro del área de formación y empleo. Buenos días, Ana. Venía a pedir información para apuntarme a la bolsa de empleo. A la bolsa de empleo. Muy bien. Por lo que intento comentar que es con alguien nuevo. Sí, lo de lo que tiene. Exacto. Es un momento porque ahora están ocupadas las chicas, que están atendiendo a un personal y que tienen la bolsa de empleo. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Pues venido. Ya estamos chateando. La agencia de colocación del Ayuntamiento de Mazarrón es un servicio gratuito dirigido tanto a empresas como a demandantes de empleo. Lo que nosotros ofrecemos es un servicio que ofrece seguridad tanto a las empresas como a los demandantes y la agencia de colocación lo que es es un punto de encuentro entre empresas y demandantes de empleo. Las empresas van a recibir candidatos de forma rápida y fiable y las personas que están demandando empleo van a disponer de un lugar donde les van a informar de ofertas de trabajo y van a poder tener acceso a esta oferta. En el área de emprendimiento, desde la agencia de desarrollo local ofrecemos distintos servicios a los emprendedores. La gente cuando viene con su vida de negocio principalmente damos asesoramiento e información de autoempleo aconsejamos, asesoramos en el plan de empresa, en la financiación y finalmente si el emprendedor quiere montar su negocio tenemos el punto de atención al emprendedor en el que gestionamos todos los trámites de alta de autónomos de sociedades limitadas, cooperativas, etc. Sin igual a dudas, los protagonistas de esta tarde son las seis personas a las que desde el Ayuntamiento de Mazarrón y la Concejalía de Empleo reconocemos su labor y su trabajo para emprender y montar un nuevo negocio en el municipio. Estas seis personas acudieron al Centro de Iniciativas Municipales de Empleo con una inquietud, con una idea de negocio y desde allí los grandes profesionales que tenemos empezaron a trabajar. Y yo creo que una de las cosas más bonitas que hay es hacer una ilusión y un proyecto de futuro realidad y en eso nuestros trabajadores del CIME desde luego puedo asegurar que ponen todo su empeño en que la persona que llega allí al centro con una inquietud, con una idea de negocio pues que esa idea y ese negocio finalmente sea una realidad y lo pueda llevar a poner en marcha. Como veíamos en el vídeo, a través del punto PAE, uno de los primeros o el primero que se montó, que tuvo reconocimiento, o sea, que hicimos en la región de Murcia, pues gestionamos todo tipo de actividades y todo tipo de ayudas para que esa idea de negocio, para que ese negocio que el emprendedor quiera montar pues se le haga muchísimo más fácil. Es decir, tienen la ayuda de estos técnicos pues como bien veíamos, para solicitar subvenciones, para solicitar financiación bancaria, alta de autónomos, de SL, en fin. La serie de papeleos que quizás alguna vez se nos hace un poco cuesta arriba y nos desmotiva un poco a seguir trabajando pues tenemos la ayuda de gente profesional y especializada en eso que nos va a atender y nos va a ayudar a que esos trámites administrativos salgan adelante. Y uno de los objetivos que siempre se ha marcado este equipo de gobierno desde el primer día desde luego ha sido apostar por la creación de empleo y creemos que es pilar fundamental para el crecimiento, el desarrollo y el bienestar del municipio. Y por eso seguimos ayudando a personas que quieran emprender como estas tres personas que hoy nos acompañan para recibir este reconocimiento y animo a aquellas que aún no conocen los servicios que prestamos en el Centro de Iniciativas Municipales de Empleo a que pasen a informarse y asesorarse que con mucho gusto se les atenderá. Aún así, pues seguimos trabajando en ofertar un amplio catálogo de cursos para formar y especializar profesionalmente a los demandantes de empleo y que así su incorporación al mundo laboral sea también más fácil. También recordar, como hemos visto en el vídeo, que somos agencia de colocación, por lo que gestionamos numerosas ofertas de trabajo de entidades privadas que confían en nosotros para realizar las gestiones necesarias para encontrar el perfil del trabajador que solicitan. La agencia de colocación en estos últimos años ha ido creciendo considerablemente y bueno, realmente con todas estas acciones que hacemos en el Centro de Iniciativas Municipales de Empleo pues tenemos la suerte de poder decir que la tasa de paro pues ha descendido considerablemente en los últimos meses en el municipio. Y como decía antes, pues os animo a todos a seguir siendo usuarios del Centro de Iniciativas Municipales de Empleo y nosotros pues seguiremos trabajando en esa línea. Qué mejor manera de conocer lo que era el emprendimiento que lo veremos después en el vídeo, en vuestras palabras, en las entrevistas que hemos realizado una pequeña reflexión personal que hemos llamado Confidencia desde el emprendimiento, en mi propio emprendimiento. Posiblemente os veáis reflejado, muchos y muchas de vosotros, en este... mi punto de partida es enero de 2013. En enero de 2013 pierdo mi empleo y ese es el punto de partida después de 23 años trabajando de manera estable. Posiblemente muchas personas hemos pasado por eso. El dilema en ese momento es empleo o trabajo. Esa fue la cuestión que yo me planteé en ese momento. El punto de partida en un año con paro garantizado es darte una vuelta a ti mismo y plantearte conocerte, reconocerte, reinventarte y poner en valor lo que sabes y lo que conoces. La cuestión que en ese momento me dice es ¿qué sé hacer? ¿qué quiero hacer? ¿y qué necesitan las otras personas de mí? Después descubrí que hay una cosa que se llama Ikigai, que es un concepto japonés que básicamente plantea que una persona a la hora de plantearse sus conceptos que vienen a sintetizarse en la razón de vivir haciendo o preguntándote ¿qué es lo que amas? ¿qué haces bueno? ¿qué cosas sabes hacer bien? Por las cosas que sabes hacer bien ¿qué están dispuestos a pagarte? ¿y qué necesita el mundo en general? de ese concepto puede venir tu profesión o tu actividad. Crear mi propio trabajo es lo que elegí. No elegí buscar un empleo. Elegí crear mi propio trabajo como muchos y muchas de vosotros habéis hecho. Estamos en los tiempos donde parece que hay que saberlo todo y que todo el mundo conoce y que sabe de todo. ¿Pasa? Pero sin embargo fijaos como un iceberg hay una parte visible pero hay una parte más profunda. Vivimos en tiempos donde internet nos da la información pero el conocimiento es muy diferente y no es suficiente con la información. El conocimiento no se cuenta. El conocimiento se demuestra. ¿Pasa? Y emprender es hacer hacer que las cosas sucedan como muchos y muchas de vosotros habéis hecho. ¿Pasa? Solucionar problemas es la base de lo que hacemos. Trabajar siempre es resolver problemas. Emprender tiene que ver con solucionar problemas para otras personas. Atender sus necesidades. Problemas en el sentido de necesidades. Aprender a actuar, interpretar, conocer el entorno y descubrir qué es lo que necesita la gente de lo que yo puedo dar. Y digo yo como emprendedor, cualquier persona como emprendedora. ¿Vale? Y ahí tiene que ver mucho la innovación. Conectar unas cosas que aparentemente están desconectadas. Por ejemplo, la fruta y el chocolate. Hasta que alguien se atrevió a hacer eso, bueno, pues parecía que no era una realidad. Pero eso supuso un proceso. Entonces, la innovación es un proceso que no es suficiente con la idea. Tiene que ver con llegar a ponerla en marcha. Los problemas de los demás son nuestras oportunidades para las personas que quieren atreverse a emprender y a poner en marcha. Insisto, problemas como necesidades que podemos atender y a las que les podemos dar solución desde nuestro conocimiento. ¿Vamos? Mira, muchas personas dirán las mismas cosas. Esa frase que se atribuye a Chaplin o que se atribuye a Cantinflas de la primera obligación de cualquier persona o de todo ser humano es ser feliz y la segunda es hacer felices a los demás sería una manera de emprender. Con nuestros servicios, con nuestros productos proporcionamos satisfacción a las personas que tienen necesidades. y aquí nos encontramos con dos tipos de personas. Las que simplemente lo piensan, tienen la idea y los que os atrevéis a hacerlas. En inglés los doer. Los que se bajan del pedestal, toman el camino y emprenden los pasos convenientes para convertir sus ideas en realidad. Ahí es donde estáis vosotros. Pero ojo, el ikigai famoso hay que conectarlo y no hay que quedarse con la idea de que suele ser el discurso haz lo que te apasiona. Lo que te apasiona no es suficiente. Tienes que conectar lo que te apasiona con las necesidades de las personas a las que te diriges y con los que están dispuestos a pagar. Porque en el fondo buscamos un sustento. Simplemente para finalizar tener la tranquilidad y que podamos plantear a otras personas que todo va a ir bien, que tenemos que hacer que las cosas que en nuestra idea sucedan se lleven a cabo y poner en valor lo que hemos aprendido. El momento es ahora. Buenos días. Me llamo Juan Antonio Sánchez. Hemos montado aquí un negocio de bicicletas. María, me llamo María y somos churreros. Yo soy Ramón, me llamo Rolte Rodríguez y nos dedicamos al tema de los churros y cafeterías. Yo soy Lorena Muñoz García y soy maestra. Hola, mi nombre es Sandra Diestra y soy agente de viajes. Mi nombre es Chorjeta Violeta Cú y estamos en una peluquería. Mi compañera Ana. Hola, mi nombre es Santiago Bermejo Arnardos. El negocio que tengo es una tienda dedicada a artículos de piel y fabricación de prendas de pie. Uno de los muchos servicios que ofrecemos en el Centro de Administraciones Municipales de Empleo es el apoyo a la persona que quiere emprender un negocio. Yo pienso que dificultades como tal no he tenido sino que simplemente he tenido que preparar el hogar, preparar el papeleo pero dificultades como tal no me ha puesto. No ha sido difícil. Pues al principio que el dinero que tienes que invertir porque tienes que invertir mucho dinero todo lo que metes por la tienda tienes que pagarlo al contado y es complicado porque cualquier bicicleta te cuesta mucho dinero. todo lo que está dentro de la tienda pues cuesta bastante dinero y la verdad es que es un riesgo que se asume pero bueno si no se si no corre riesgo que es la vida nunca tienes nada. Las dificultades de un emprendedor sobre todo es la financiación muchas veces pues que quizás necesitas un poco de un empujón una ayuda y no la encuentras. Es importante y los problemas más graves en empezar un negocio hay muchos gastos Las dificultades más que nada ha sido encontrar el local que se reuniera las características que nosotros estamos necesitando porque requiere el tema salida de humo para el tipo que preparamos aquí dentro y luego nos gustaba que tuviera luminosidad pero ha sido más que eso o sea ha sido eso más que nada lo de tardar ese tiempo en ponernos en marcha es buscar el local acondicionado. las dificultades que he podido tener han sido meramente burocráticas de papeles ya que he cogido una agencia de traspaso y eso es un mucho tema administrativo tanto para cosas tan simples como puede ser el agua la luz las licencias de apertura bueno pues yo pienso que principalmente el ser maestra me hizo que pudiera abrirlo porque cualquier persona no podría hacerlo necesitar que haya los profesionales y sobre todo pues mis ganas de hacerlo no encuentro otra igualidad yo llevo ya con el tema de la bicicleta ya 30 años que llevo compitiendo y yo siempre me he dedicado a arreglar mi bicicleta que algunos amigos me la llevaban también me pedían consejos siempre me así que así con el papá lo mucho por el tema de la mecánica tanto de mecánica como de entrenamiento de preparación de nutrición y la gente me pedía consejos vengo con experiencia porque he tenido ya varias tiendas y he montado varias tiendas tanto aquí en Puerto de Mazarrón hace ya bastantes años como en Murcia Capital en las Torres de Cotillas entonces pues bueno ya venía con una experiencia en la cual no me llegaba esto de nuevo pues las ganas de trabajar sobre todo y que salga la gente súper contenta y eso nos hace aún más por estar abiertas porque le damos muchas ganas nos gusta servir a la gente que la gente venga aquí sienta gusto como en su casa pues servimos con mucha con mucho gusto porque lo hacemos como si fuera para nosotros mismos le ponemos el chocolate le ponemos los churros le ponemos el café como si fuera para mí entonces siempre hemos tenido la ilusión la gana y nos gusta trabajar donde estamos trabajando y nos gusta entonces como nos gusta nunca 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 hemos perdido la la ilusión de ponernos aquí mis habilidades para poder enfrentarme o poder salir adelante con todo esto ha sido mi experiencia porque mi experiencia en el sector ha hecho que al tratar con los proveedores no he tenido ningún problema al saber de qué se trata el negocio ha sido más fácil hablar sobre mi proyecto y seguir para adelante y sobre todo las ganas el empeño y la actitud para todo soy una persona emprendedora yo y las demás sobre todo son creativas son innovadoras son pienso que tienen mucha iniciativa que no tienen miedo que en definitiva que se lancen a lo que les gusta hacer bueno es que te guste un proyecto y nada empezar de tirarle para adelante defendería una emprendedora a una bueno ya que dice en femenino emprendedora a una mujer valiente con muchas ganas de salir adelante empezar a dificultades y que pueden pasar en el momento y aún así seguir con su idea hasta conseguirla y poner todos sus peños sí además desde siempre mi primer negocio lo monté con 19 años y entonces siempre y siempre llevo en la sangre el emprender el tener iniciativa por hacer cosas nuevas y sí me puedo considerar buen emprendedor pues una persona emprendedora lo primero la describiría que no tenga miedo al riesgo que se atreva a hacer las ideas que realmente tiene claras que puede hacer y poco más y es que un emprendedor es eso la misma palabra emprender algo nuevo sin miedo a que te puedas equivocar que describiría pues como ya he comentado innovadora creativa imaginativa echa para adelante iniciativa siempre me considero una persona con iniciativa emprendedora resolutiva y con muchas ganas de trabajar levantarte cada día pensando en lo que tienes que hacer ese día para que la gente disfrute para que tú para tú disfrutar también es que es muy importante porque si te levantas para ir a algo que no te gusta que tienes que ir porque tienes que ir no la hace bien o sea no va bien nada definir una mujer o una emprendedora para mí es valiente paciente tenaz pues la verdad es que cuando empecé no tenía ni idea de cómo se hacía el tema de los papeles y tal y desde el cine me ayudaron a realizar todos los papeles en asesorando por el tema cuando me di de alta de autónomo y me estuvieron con asesorando también cómo tenía que emprender en el negocio los aspectos que tenía que prestarle más atención esto en hacer un plan de empresa en organizarnos un poco que es el tema del papeleo de todas las cosas ahí a través del cine ha sido donde verdaderamente nos han hecho nos mandaron a Murcia también ellos nos mandó a Murcia Raúl ha explicado todo como era debido para poder dar ese paso porque estamos caigadas completamente el apoyo que he recibido del cine desde el primer momento ha sido como vale la redundancia el apoyo y sobre todo el ánimo a seguir adelante me han dado mucha seguridad y sobre todo confianza en el área de emprendimiento desde la agencia de desarrollo local ofrecemos distintos servicios a los emprendedores la gente cuando viene con su día de negocio principalmente damos asesoramiento e información de autoempleo aconsejamos asesoramos en el plan de empresa en la financiación y finalmente si el emprendedor quiere montar su negocio tenemos el punto de atención al emprendedor en el que gestionamos todos los trámetros de alta de autónomos de sociedades limitadas cooperativas etc protagonistas de esta noche en la que se ha querido reconocer vuestra labor la labor de emprendedores del 2018 tenemos claro que en nuestro municipio ha habido otros negocios que han emprendido la diferencia de ellos a vosotros es que vosotros todos habéis confiado en el CIME en el centro de iniciativas municipales en el punto PAE en ese punto de atención al emprendimiento al emprendedor y habéis seguido habéis confiado en estos técnicos que desde el primer momento que entrasteis con una ilusión con un miedo porque también se entra con ilusión se entra con miedo con desconocimiento y todo eso lo transformasteis en algo muy importante en ganas de trabajar en la ilusión de abrir todos los días una puerta para servir a los demás muchos de vosotros también estáis dentro de vuestros hobbies y de lo que os ha gustado hacer en este caso la vocación de la bicicleta la vocación de servir un chocolate o esos churros que le gusten a la gente el que una prenda quede bien el que los niños disfruten haciendo lo que quieran buscando un viaje que es el sueño de muchos o simplemente con un estilismo que es el que le gusta al ciudadano que abre esa puerta y decide confiar en cada uno de vosotros así que creo que vosotros sois el vivo ejemplo de esa ilusión de ese emprendimiento y de esas ganas de hacer bien las cosas ahí tenemos muy claro otra cosa que la administración no puede ser desconocedora del gran sacrificio que hacéis a la hora de levantar todos los días o de abrir esa puerta de cara a los demás lo sabemos porque a nosotros en otros ámbitos también nos cuesta trabajo y mucha perseverancia mucha constancia el iniciar trámites que después se traduzcan en un resultado para los ciudadanos en este caso creo que ahí hay una similitud en vuestro esfuerzo al esfuerzo que tiene que hacer la administración para conseguir un logro y en este caso ese logro es vuestro trabajo vuestro esfuerzo y vuestro trabajo diario que además lo volcáis hacia los demás así que esa vocación de emprendimiento esa capacidad de ilusionaros con lo que hacéis es lo que ha hecho que durante el 2018 vosotros hayáis sido parte de nuestro municipio y de ese desarrollo económico que todos queremos para nosotros escuchar cifras de que se han gestionado 70 expedientes que han sido atendidas más de 350 personas y que de esas muchas han tenido la oportunidad de hoy tener ese negocio pues para nosotros es una satisfacción me comentaba Raúl al principio que no todos los que han ido a consultar las diferentes etapas que tiene el abrir un negocio han terminado gestionándolo con nosotros es decir nosotros hoy reconocemos la labor de vosotros seis porque sois los que al final desde el principio hasta el final habéis sido quienes habéis confiado plenamente en la gestión y en los trámites que han querido hacer que habéis querido hacer conjuntamente con nosotros así que ese trámite de asesoramiento de emprender de cómo darse de alta en el autónomo acompañamiento información también la tramitación de financiación con entidades todo eso que es muy farragoso cuando uno tiene esa ilusión pero no sabe por dónde empezar eso lo ha prestado en este caso la administración en ese sentido quiero dar mi enhorabuena a Raúl a Elisa a Blanca a Toñi a José Luis y también a Ginés que es una parte importante a la hora de atender a la gente en el centro de iniciativas municipales de empleo es una satisfacción ver cómo las cifras que se arrojaban hace a primeros de año cuando se hacía balance de cuáles eran los datos de desempleo en estos años para nosotros es muy importante que haya descendido un 22,5% como lo ha hecho desde el año 2016 hasta hoy así que esos datos son los que a nosotros nos satisfacen nos ayudan a seguir creyendo en lo que hacemos y tenemos muy claro que hay que seguir haciéndolo por vosotros y por los que vienen después así que nos agrada que esta noche os podamos reconocer esa labor ese trabajo y ese esfuerzo porque al fin y al cabo es algo que se visibiliza en cada uno de vosotros vosotros vais a ser la cara de ese negocio que ha abierto con un esfuerzo que ha sido asesorado por parte de nuestros técnicos así que enhorabuena y bueno yo tengo que decir que lo habéis dicho muchos de vosotros hay que levantarse todos los días con esa vocación de servicio de querer ayudar a los demás y de servir a los demás a mí me lo han enseñado mis padres mis padres han tenido un negocio desde que empezaron en el mundo laboral que abren la puerta los 365 días al año quienes se dedican a la hostelería saben lo duro que es pero hay que tener esa voluntad de hacerlo porque es su manera de sacar una familia hacia adelante y de hacerlo con la ilusión de que han servido a todos los que han confiado en ello así que me siento orgullosa de esos valores que me han inculcado del que del valorar el esfuerzo que tiene levantar una persiana y dar un servicio durante 365 días al año eso creo que es la mejor enseñanza que nos pueden inculcar quienes tienen esa labor de asesorarnos y de tenernos en esa guía de buscar el camino adecuado así que enhorabuena y vamos a llamaros para daros ese reconocimiento para que lo podáis lucir en cada uno de vuestra está gracias 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 hay una excelencia que tú a la alquiler me deja la ley hacer un pasito por favor te quiero poner no 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 Gracias. Gracias. ¡Hépa!